Creo que también hemos podido hablar y deslizar algunas de las cuestiones que forman parte del reclamo que viene sosteniendo el movimiento sindical, particularmente en decir que una de las grandes preocupaciones es que todavía en nuestro país tenemos trabajadores que quieren trabajar y no consiguen trabajo. Para nosotros eso es un tema fundamental. El tema de que todavía hay pobreza, hay indigencia, es una realidad que creo que entre todos tenemos que buscar la forma de seguir manteniendo este modelo. Creo que lo importante es ver que tenemos un gobierno con una presidenta que no se queda con los brazos cruzados, que cree que la mejor manera de actuar es generando todos los días un acontecimiento para refortalecer la industria, el comercio, los ingresos, el consumo de los argentinos. Así que me parece que en ese camino estamos todos de acuerdo. Es un modelo de producción, un modelo de desarrollo. Bueno, en base a eso creo que en los últimos 8 años hemos crecido, hemos logrado inserción, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero me parece que este camino es el mejor y el más correcto. Tenemos que formalizar, como debe ser, una legalidad y una legitimidad de la CGT, camino a un comité central confederal y camino a un congreso por la mayoría de sus representantes. Y en ese lapso también vamos a bregar para que algunos compañeros que todavía están con dudas o tienen alguna todavía situación de que falte debatir en el interior del movimiento obrero lo podamos hacer para ir fortaleciendo la unidad que, aunque no sea absoluta, sea una mayoría relativa de importancia. Un comité central confederal tiene un número determinado de compañeros y nosotros demostramos claramente que van los representantes de la mayoría de los sindicatos y eso se reproduce en el congreso, eso es indiscutible, no hay otra vuelta que dar. El movimiento sindical ha tenido siempre matices, situaciones a veces de divisiones circunstanciales. Lo importante es no perder de vista el concepto que hay que bregar para que esa unidad se logre y se plasme con lo máximo del movimiento sindical. Y eso no está cerrado, es una puerta que nunca se cierra. Es decir, nosotros creemos que lamentablemente hay una confusión muy grande, no se puede cargar al hombro y adueñarse de la CGT para una respuesta de carácter político opositor, consideramos que ese no es el papel que debe cumplir la CGT, la CGT debe reordenar su poder gremial para ir cumpliendo la agenda sindical de los trabajadores y esto ha sido deformado, no de ahora, de algún tiempo a esta parte, pero hemos sido todos respetuosos, como decimos, en culminar un mandato. La CGT, la actual conducción de la CGT, está culminando un mandato y por lo tanto hay que elegir a una nueva conducción. Esto se hará por mayoría en un congreso legal y legítimo debidamente convocado.